El fuego arrasó con más de 2.000 hectáreas 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 Causas que se investigarán de manera agrupada Si por ejemplo las querellas presentadas por los incendios de Concepción, Santa Juana, Tomé y San Pedro de la Paz Serán indagadas por solo un fiscal Están siendo investigados en este minuto porque todas las querellas fueron acogidas Y están siendo procesadas, están siendo investigadas por un fiscal Yo espero, realmente espero que nosotros lleguemos a identificar a causantes de este tipo de incendios Mientras los incendios están lejos de detener su avance En la Reserva Ñuble ya son más de 2.000 hectáreas afectadas Además se tuvo que disponer de recursos extra Hemos tomado durante el día de ayer la decisión de aumentar a 10 las brigadas de CONAF que están trabajando A 5 los helicópteros que están apoyando tanto helicópteros del CONAF y de la UNEMI Y hay 2 helicópteros que están transportando brigadas del ejército Incendios que durante esta temporada dejan un saldo de cerca de 15.000 hectáreas destruidas ¡Gracias!